Trabajar Y es el nuevo favor De la cumbia Chiriba Chiriba Vamos a pedir algo en su tema Y es el nuevo favor De la cumbia Chiriba Ahí lo ruego La segunda De la cumbia Esta vez Me pongo a trabajar Ahora si me pongo Me pongo a trabajar Todas las semanas sin descansar Para que no digan que soy un huevón Ahora si me pongo Me pongo a trabajar Me pongo a trabajar Para que mi suegra ya no me mantenga Veniendo taquitos por la mano Para que mi vieja Oiganos 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 Nuevo De Grupo Chiriba Estamos llenos Nos vamos a poner a trabajar Chiriba Oiganos Oiganos Chiriba De Edgar Zatari Chiriba Oiganos Oiganos Ahora Sancocho Nueva York Nueva York Nueva York Para que no digan que soy un huevón Ahora si me pongo Me pongo a trabajar 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 Me pongo a trabajar, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Rico, sordo, cumbia, cheriba Edgar, sacari, cheriba ¡Hora, sacucho! Oye, en la segunda parte de la cumbia del huevón, me pongo a trabajar Me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Para que no diga que soy un huevón Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar Me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Esta noche, para todo mi estado, ahora sí se pones a trabajar Me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Para que mi suegra ya no me mantenga Vendiendo taquitos por la madrugada Para que mi vieja ya no me mantenga Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar Oye, ese rico sabor para ti ¡Hora, sacucho! Para la población, sacucho ¡Ándale! Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar Todas las semanas sin descansar Para que no diga que soy un huevón Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar Me pongo a trabajar Me pongo a trabajar Me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Me pongo a trabajar, me pongo a trabajar Para que mi suegra ya no me mantenga Vendiendo taquitos por la madrugada Para que mi vieja ya no me mantenga Ahora sí me pongo, me pongo a trabajar Me pongo a trabajar, me pongo a trabajar En la tiga, en la tiga, en la tiga, en la tiga Por favor Se va el rico sabor, se va Esta noche para la tuga, que si se pone a trabajar Por favor